hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal what the fuck esta esta es oh what the fuck bueno ya saben que están jugando ump ump con ump una scar también tengo scar no ya estoy bien fichetado y pues por supuesto toca tener las armas en auto ay ya ya están quitándoles vida what the fuck y ahí sí me voy como que no me quieren matar bueno no obviamente en el juego y yo miré un tiro por ahí qué fue eso y eso no se hace así como si nada yo sabía bueno ya que es un botcito con tiro a la pv se está cerrando la zona ya ya quedan 27 y solo llevo una kill y es de un bot mira ahí agachado pidiendo ayuda que es que dime papi vamos ay no venga que ya se va a morir me tocó curar me tocó porque si no me fuera ahorrado el tiempo y fuera a buscar enemigos vamos vamos ay pero mueva así mueva mmmm severo cabecero le di un tiro a la cabeza sin pensar vamos y el valorant es re difícil no vamos yo estaba practicando en valorant los tiros puede ser es el peor juego el peor juego para usted empezar a jugar a jugar así de verdad de como practicar ese juego es demasiado difícil para usted matar a alguien o esto complicadísimo no sé usted no tiene a nadie que le ayude explicándolo y eso muy duro no pues y de nuevo como que mira ya está y esto se eso yo si dije voy a dar para la cabeza me concentré ahí por eso me quedé callao vamos vamos ayudemos a puse y ay no venga que ese man se va no muy duro puse y usted se quedó ahí quedó a feca ya no lo ayudó y este man ¿pa' dónde se fue? ah mírelo ahí va caminando vamos a esperar a que vengan por los vengan los amigos por él vengan a ver vengan que aquí los espero la sangre aquí sale como verde miren miren la sangre cae verde él le pegó un abrazo para que no muriera y se murió vamos ya que ah no el puse ya murió muy duro pues porque él se dejó matar chao cobra ¿será que luce un bot y detecta ok allá yo miro a alguien corriendo no corras sí ya se murió pues casi que no me concentro mucho es porque estás muy lejos ya que esto no tiene no se desvían las balas pues me toca concentrarme harto vamos sí aquí hay buen buen territorio para explorar si me llega alguien o algo pues estoy dispuesto a esto el cobra está disparando si cobra mató a alguien cobra mató a alguien ya si ahí se nota en la caja de lot imagina que le pego pan le pego ahí tan 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 qué pasa esperé recargo ey venga pero ¿dónde está esa gente vaciosa campeando y si son bots no los culpo pero gente salgas quedan cinco cinco personas vamos estamos acá vamos vamos ¿qué hace? ah sí y tome ¿cómo hace esto? se lo pegué lo voy a hacer matar por fastidioso ahí miras mira nada pero déjeme pegárselos no no le rebota se lo dije quería matarlo quería pegarle una bomba pero no se pega el cuerpo bueno vamos a tirarle una bomba ¿y qué pasó? ah mire ayú hola muy duro ah ganamos finish on winner has eliminado a Ponseca a tiro a la cabeza mira y de los resultados bueno chicos hasta aquí el video de hoy recuerden suscríbanse para más contenido bye bye bye